La esposa de Luisa Aguilar fue Rosario Gálvez, actriz que participó en el cine mexicano en películas como Salón de Belleza y junto al gallo giro en El Comandante Furia, entre otras. Aunque a partir de 1965 se dedicaría solo a melodramas. Su último proyecto fue en un episodio de Mujer Casos de la Vida Real en el año 2000. En el año 2000, Rosario estuvo casada por 40 años con Luisa Aguilar, tiempo en el que la actriz padeció el alcoholismo del actor. Sin embargo, su hijo comenta que el gallo giro fue una persona muy respetuosa. Luisa Aguilar y Rosario Gálvez estuvieron separados ocho años hasta que él comenzó a rehabilitarse y le hizo la promesa de ya no tomar. Esto logró salvar su relación que continuó hasta el momento del fallecimiento de Luisa Aguilar.